...de Llabrán, sí. Yo cuando voy a Montevideo paso por Carrasco, por ahí, la costanera, y siempre me muestran una casa imponente que me dicen es la casa de Llabrán, de la viuda, ¿no? De la viuda, sí, María Cristina Pérez. María Cristina Pérez, sí. Con sus hijos. Exactamente. A mí me pasó una cosa curiosa. Yo nunca lo conocí, como yo creo que pocos argentinos lo deben haber conocido, de vida normal, digamos, que no estuvieran en su entorno. Y un día yo estaba en un restaurante que ya no existe, que se llamaba Ovecfán, en la calle Vicente López, entre Callao y Ayacucho, me parece. Ah, sí, claro. Entre Callao y Ayacucho, sí. Y estábamos con este grupo que nosotros salíamos todos los sábados a comer. Rotemir, los Dizzy, los Mesa, todo un grupo encantador, amigos queridos. Y yo estaba sentada en la mesa, éramos como 10, 12 o 12 personas. Y yo miro así y veo en un ángulo del restaurante, en una mesa redonda, a una persona que me miraba. Y lo miro y digo, para mí misma me digo, ese es Jabran, el que está sentado ahí. Me miró y yo miraba, hablaba así con otra persona, lo volvía a mirar y me observaba. Y al rato viene el metro del restaurante, me dice, señora, le mandan esta botella de champán. Digo, ¿ah, sí? Digo, ¿qué me manda una botella de champán? El señor que está sentado allá. Y miro y era Jabran. Y digo, no, no, dígale que yo no tomo alcohol, devuélvale la botella. No, no, no le acepto la botella. Es auténtico lo que cuesta, es auténtico. Los que estaban en la mesa con él recordarán que fue así. Pero salía, él se mostraba. Yo lo reconocí por las fotos que salía y por las fotos famosas que había salido. Si él tomó incluso una mayor dimensión pública... Yo soy tan grande, chicos, que pasé, he vivido todo. Soy tan mayor que he vivido todo. Y por suerte, a Dios gracias. He conocido a todos, presidentes, expresidentes, delincuentes, artistas, todo lo que se puede permitir. Y cuando sos grande, sí. Yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando muere alguien, siempre me llaman de las radios y todo como un referente para que coincide un artista, lo que sea, una personalidad. Y siempre pienso, claro, porque yo tengo toda una vida viviendo, una larga vida, una longiva vida. Y esto que contás de los regalos era una cosa bastante común en Chabrán, digamos. O sea, de hacer, de agasajar a sectores del poder, del espectáculo, del periodismo y demás, de distintas maneras. Incluso con viajes, lo que fuera, porque era una forma de comprar voluntades, ¿no? El libro da todos los detalles, los nombres de la persona. ¿Ese suicidó realmente? Sí, sí, yo estoy convencido de que sí. Sí, sí, yo estoy convencido de que sí. Él era de La Roque, ¿no? De La Roque, de la provincia de Entre Ríos. Provincia de Entre Ríos. ¿Y por qué? Bueno, hay dos posturas. Y ha corralado. Básicamente. Ha corralado, ¿no? Exactamente. Él tenía pedido de captura, se había fugado de la justicia después de que le pidió al juez Maki de Dolores la captura por ser el autor intelectual del crimen. Tuvo cinco días prófugo y cuando lo acorraló la policía, se termina pegando un tiro en esta estancia de Entre Ríos llamada San Ignacio. San Ignacio. Entonces, hubo muchas especulaciones. Una es muy difícil entrar en la mente de una persona como Jabran, que definía que el tener poder era tener impunidad, ¿no? Entonces, quizás para una persona acostumbrada a estar protegido, era muy difícil entender que podía ir preso como una persona común. Por un lado, eso puede ser. También puede ser que él tuviese relaciones internacionales mucho más poderosas que le hayan dicho, dejaste de ser útil, o sos vos o es tu familia. ¿Los servicios de inteligencia no estaban? Sí, servicios de inteligencia. Él tenía su propia SIDA paralela. De hecho, su estructura de seguridad, vos sabés, Mirta, que eran, la cúpula de su estructura de seguridad, eran miembros de la represión ilegal durante la dictadura militar. Claro, él, la famosa mano de obra desocupada. La mano de obra desocupada. Estaba desocupada, estaba ocupada en el...